Bueno, ahora mismo son las cinco menos cuarto, el sol ya se está marchando y está dando paso a la luna, la tenemos aquí. Desde que oscurezca un poco, más o menos por esta zona es por donde se verá la conjunción, así que a seguir esperando. Bueno, mientras espero a que llegue la oscuridad para poder ver la gran conjunción, la verdad es que está haciendo un frío bastante importante. Por suerte me he traído cosas para pasar bien esta noche abrigadita y espero que no se nuble. Antes había como el cielo un poco encapotado, pero parece ser que vamos a tener la noche despejada. Bueno, esto que están viendo es la luna y lo estoy sacando directamente desde mi telescopio. Lamento mucho si no se ve con mejor calidad, pero es bastante complicado enfocar con el móvil desde el telescopio. Así que aún es de día, pero ya puede verse un poco la luna. Y para que veáis mejor de lo que os hablo, así es como estaba enfocando, pegando la cámara del móvil al objetivo. Bueno, aún no es del todo de noche, he puesto una lámpara dentro de la caseta de la tienda de campaña y ya se ve la conjunción. Voy a intentar enfocar un poco, pero al final está más lejos de lo que esperaba. Es esto de aquí, que con el móvil no se ve casi nada, pero bueno, de aquí a una hora supongo que estará mucho más abajo. Así que no sé si voy a poder verlo tal como esperaba, pero bueno, lo que sí se ve muchísimo, aparte de la luna, es Marte. Estoy intentando enfocarla. No se ve con el móvil, pero está muy muy luminoso. Está más o menos hacia la izquierda de la luna, pero en fin, bastante complejo de mostrar. Estaré aquí intentando retransmitir en directo, más o menos aproximadamente a las 7 y cuarto, si tenemos suerte. Y no se oculta demasiado la conjunción detrás de estos árboles de aquí. Los he perdido. Es muy complicado enfocar con aquí. ¡Ah! Enfocar con el móvil. Bueno, como pueden ver, ahí están. Se va a ver muy borroso, ¿eh? Todavía no se ven juntos del todo. Faltan unas poquitas horas. El que se ve más abajo, perdón, ¿eh? Es que es muy complejo. El más brillante que se ve abajo es Júpiter. Y el otro un poco más pequeño arriba es Saturno. Ya casi, casi estamos. Bueno, hay una humedad increíble. Ahora mismo parezco de la película de... Esta película de terror, que ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, en fin. Hay muchísima humedad. Como estás viendo, esto no es humo. Es lo que sale de mi respiración. Así que... Está siendo misión imposible poder grabar o hacer un directo en YouTube de lo que se ve por el telescopio. Porque básicamente solo se ve vapor de agua. Es una lástima. La verdad es que es una lástima. Pero es que... Miren. Esto es lo que se ve a través del telescopio. O sea, esto y nada es exactamente lo mismo. Es una lástima, la verdad. Pero bueno. A ver cómo puedo enfocar. Bueno, he colocado la linterna en un árbol. Es una pena. Lo siento mucho no haber podido hacer el directo. Pero bueno. He intentado grabarlo también. Y... Qué va. Imposible. Imposible. Al menos por... Por Telegram. He enviado casi la unión. Casi la conjunción. Que lo añadiré en este vídeo para que al menos se pueda ver algo de ese baile. De ese acercamiento entre Júpiter y Saturno. Y... Bueno. Quería de paso hacer una reflexión sobre... Sobre todo lo que he ido pensando durante el día. Y durante la noche también. Bueno, incluso me he movido de sitio. Me he ido a otro lugar más lejano. Para ver si podía verse mejor la conjunción. Pero... Qué va. Es imposible. Así que ahora tengo que volver de regreso a la tienda de campaña. A ver si me ubico. Y llego. Y desde allí, pues... Os cuento la reflexión. ¿Ok? Ahí está la conjunción llamada Estrella de Belén. Bueno. El directo no ha podido ser. Ha sido un poco... Un chasco. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos... Hemos podido grabar algo. En fin. La magia del cosmos. Muchas personas van a meditar en esta gran unión. Y me he estado haciendo un montón de preguntas desde esta mañana. Esta gran conjunción habla de un gran cambio que muchos dicen que no va a ser muy positivo frente a otro grupo que afirma que sí. Que sí lo será. Que serán cambios a mejor. Y me he preguntado, como muchas otras veces, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Lo que estoy haciendo hoy. Y si me hago esta pregunta durante varios días y la respuesta es que no. Durante demasiados días seguidos hay algo que necesito cambiar. Cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar entonces nosotros mismos. La era de acuario nos ofrecerá cambios muy grandes. Eso seguro. Sin embargo, hay algo importante a tener en cuenta. Todos piensan en cambiar el mundo. Pero realmente casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Tal vez esa es la tarea más complicada. Todo cambia. Y nada es. Son momentos de incertidumbre. Pero si lo piensas bien, ¿por qué se ha de tener miedo a los cambios? Toda la vida es un cambio. ¿Por qué hay que tenerle miedo? El cambio es la única cosa inmutable. Hay una frase que me encanta de Lao Tzu que dice La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No los resistas. Eso solo crea dolor. Deja que la realidad sea realidad y deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante en la forma que les gusta. El miedo es uno de los más poderosos impedimentos para alcanzar cualquier cosa positiva en la vida. El miedo está basado en la falta de darse cuenta. Especialmente con respecto a lo que significa sentirse seguro. La falta de conciencia acompaña al miedo. Fíjate bien. La falta de conciencia aporta miedo. El miedo no es un simple enojo o enfado. Hay una fórmula para sentirse seguro. Y para esto necesitamos saber a qué le tememos. Y reconocer la confusión y la falta de conciencia que hay detrás de eso que temes. Necesitamos tener una idea realista de lo que significa manejar nuestro temor. Especialmente en términos de deshacernos de la confusión. Nos hará falta evaluar nuestras habilidades para manejar mejor nuestro miedo. En este momento y a largo plazo. Sin subestimarnos o sobreestimarnos. Y aceptar la etapa actual de nuestro desarrollo. También será necesario implementar lo que podemos hacer en este momento. Y si lo estamos haciendo, alegrarnos de ello. Y si no, pues tomar la decisión de hacer lo mejor que podamos con nuestras habilidades actuales. Si ahora no podemos manejar nuestro miedo completamente, pues hará falta descubrir cómo poder llegar al punto de poder hacerlo totalmente. Es necesario enfocarse y trabajar para alcanzar esa etapa de desarrollo. Y sobre todo sentir que vamos en una dirección segura. Estos pasos describen lo que el budismo llama tomar una dirección segura. Tomar refugio también se llama. No es una condición pasiva, sino una forma de activar o una forma de poner nuestra vida en una dirección segura. Enfoca tu energía y cuando te sientas con miedo, si recordamos estos métodos para lidiar con él, vamos a lograr ser capaces de tranquilizarnos y enfrentar de forma realista cualquier situación que nos parezca temible y horrible. Ahora, con todo esto en mente, te invito a reflexionar sobre tus miedos, sobre lo que sientes, sobre el cambio. Si estás en disposición de abrazarlos, estos miedos, estos cambios. Si vas a forjarte una mente tranquila, un ser sereno en tiempos convulsos. Si hay algo que he aprendido durante estos años es que uno no puede evitar ser quien es realmente. Cuando no tenemos coherencia entre nuestros actos, pensamientos, sentimientos y acciones, nos volvemos infelices. Enfrentamos a esta incoherencia y nos enfermamos también. Cada vez más personas están abrazando a la espiritualidad, aunque muchísimos se empeñen en ridiculizarla, a lo mejor. Pero no hay nada más cierto que el ser humano es un ser espiritual. Desde la noche de los tiempos pintábamos a nuestros dioses, el espíritu del fuego, del sol, del agua. El arte era una veneración a aquello que está más allá de nuestro conocimiento. Estamos formados por los mismos elementos que las estrellas y los planetas. ¿Cómo no nos vamos a sentir influenciados por ellos? ¿Cómo nos va a resultar indiferente ver la luna en el cielo? Ver los planetas que nos acompañan en este camino que es la vida. Rendirse a algo que no sabemos con la ciencia, pero sí con nuestro corazón, no es de estúpidos, sino yo considero que es de despiertos. Ahora, os dejo, porque quiero realizar una meditación antes de acostarme. Pero antes quería dar muchísimas gracias por acompañarme y por asistir a esta conjunción de Júpiter y Saturno. No ha sido realmente como me hubiese gustado, de ofrecer un directo y que nos acompañásemos entre todos en la conjunción, pero al menos he podido ir mostrando parte de este día tan especial. En fin, voy a realizar mi meditación, a comer algo que tengo por aquí preparado y a dormir para mañana comenzar un nuevo día. Muchas gracias por estar.